Bueno, quedó en la nada, tuvimos los dos juicios, tanto el de mayor como el de menores, quedaron absueltos los dos, y la verdad que seguimos esperando y apelamos el fallo de los menores y todavía estamos esperando el resultado de la apelación en cámara en Mercedes. ¿Qué sensaciones te deja esto? La sensación de que la justicia no hubo... Perdón, nadie mató a Nicolás, esa es la sensación. La justicia no creyó en nuestros argumentos, no creyó en los mensajes, no creyó en los testigos, no creyó en las cámaras, y la verdad que no tenemos a nadie culpable, pero alguien mató a Nico, pero no sabemos quién. ¿Cómo vivís cotidianamente con esta sensación? Con tristeza, porque nosotros no tenemos a Nicolás, y nuestra familia tiene a Nicolás, ni los amigos tienen a Nicolás. Entonces, tristeza porque hoy tendría que estar acá, y no está. ¡Gracias!